Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. El mundo del fútbol lamentó los actos violentos ocurridos en el partido entre Querétaro vs Atlas, que dejaron decenas de heridos. Las imágenes de los enfrentamientos dieron la vuelta al mundo y las reacciones de medios internacionales no se hicieron esperar. Solo porque se pone una camiseta de fútbol, imagínate que tú vas al estadio con tu familia y encuentras que empiezan a pegarle con palos a tu madre, que hijo de puta tienes que ser, no me frie, se sabe quién es cada persona, no es que entraron en más caro, no, se sabe quiénes son, está todo grabado, y las personas que han sido damnificadas por esto, nada, ninguna sanción los va a tranquilizar, ninguna sanción al Querétaro, ni al fútbol mexicano, ni a la federación mexicana, ni al fútbol, ni al estadio del Querétaro, nada va a tranquilizar a esas personas que los han molido a palazos y los han dejado sin ropa en medio de una cancha de fútbol. Te dejaron desnudo una cancha de fútbol, te arrancaron a romper a palazos, oye, por si acaso vamos a dejar sin fútbol a México, y a mí qué me importa. En una cuestión ética y moral, la FIFA le va a tener, o sea, le tendría que sacar a México a la organización del mundial, o sea, México no puede seguir participando de las eliminatorias de Coca-Cola para el mundial Qatar 2022. No es la primera vez, y lamentablemente no será la última, ojalá que algún día sea la última, en la que un personaje tan conocido como Juan Reynoso u otro tenga que dar este tipo de reflexiones, porque esta vez fue en México y en otras oportunidades ha pasado en otros países, incluyendo el nuestro, incluyendo este fin de semana. Y Juan tiene mucha razón en todo, obviamente, pero hay algo en lo que yo quiero resaltar. Y es que la verdad, alguna vez, no sé si alguno de los que esté en esta mesa, porque no voy a hablar por ellos, pero si por mí, alguna vez yo también he dicho, partido definitorio, partido de vida o muerte. Y claro, mi intención no es decir que es un partido para ir a la guerra y para pelear, mi intención es decir que es un partido importante, pero de repente, claro, Rodrigo, Talía, Dani, los chicos que están acá frente a cámaras, Willy que está en producción, y de repente usted, que nos escucha, va a entender, claro, partido importante, pero habrá alguien que lamentablemente no tiene la educación adecuada o el coeficiente adecuado o simplemente la capacidad de entendimiento adecuada para asimilarlo de esa forma. Y de repente lo asimilará, ah, claro, tal conductor dijo que era debido a muerte, así que salió con todo a matar, a ser violento. Entonces, a partir de ahí, sin querer queriendo, como diría Chespirito, está Roberto Gómez Bolaños, estamos generando violencia. Entonces, si que lamentablemente nuestras palabras, que no tendrían por qué hacer daño, podrían originar que alguien lo reciba de mal forma, que de repente no es nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad, entonces cuidemos también el mensaje. Lamentablemente hay gente que no entiende el significado de un término comparativo, ¿no es cierto? Así que, Reynoso se refiere a eso como a nosotros como comunicadores. Hay que cuidar hasta ese mínimo detalle porque hay gente que no se comporta como tal y que va a aprovechar cualquier discurso o tomar una palabra tan literal que va a comenzar a usarla de mala forma. Dicho esto, también hay que entender que no solamente hay que tomar medidas disuasivas y punitivas. Hay que tomar ambas y hay que tomarlas a gran medida, a gran escala y de manera ejemplar. Porque si alguna vez en un país se logró acabar con la barbarie, y me refiero a los hooligans, en dicho país si se acabó de una determinada forma, hay que copiar aunque sea algo para tratar de frenar esto. ¿Por qué esto pasa? Yo me acuerdo y seguro a Dani le pasó a tal y también, a Rodrigo también, que algún día mi papá nos dijo a cada uno, esta y no vamos al estadio. ¿Por qué? No, porque está muy violento afuera. No podemos ir. Y esto va a terminar alejando nuevamente a las familias. Alguna vez en un país, no me acuerdo, en Asia me parece, determinaron que por una fecha no vayan hombres, solamente mujeres e hijos, mujeres y niños. ¿No es cierto? Como una medida, esto, ante la violencia. Así que nada, a las autoridades tienen que ser o tienen que ejercer todo el poder en cuanto a la punición. Porque si, claro, yo voy, ejerzo violencia y me meten a la comisaría, a la carceleta en un par de horas o un día y después me sacan, listo, al final me pasa como si fuera agua tibia. Entonces tenemos que todos colaborar, nosotros desde la comunicación y también las autoridades de ejercer, obviamente, la punición de forma drástica. Y alguna vez Dani dijo, no es así, que eso tampoco iba a pasar porque también dependía mucho de lo que originaban los equipos, los clubes, no es así, porque también está en la potestad de los clubes, conociendo también a sus barristas cómo frenar esto. Porque si pusieron en los estadios como normativa cámaras de seguridad para identificar también en el estadio o alrededores lo que puede suceder, entonces, ¿por qué simplemente no se agarrar a los alrededores y colocar la foto de aquellas personas identificadas o que fueron trasladadas a la comisaría para que nunca más vuelvan a ingresar a un estadio? Por lo menos, por lo menos. Y poco a poco tratar de acabar esto que parece de nunca acabar. No, triste, la verdad que triste por las imágenes que la verdad no pude ni siquiera determinar de ver, pero estamos tratando de salir a una pandemia, evidentemente, a nivel mundial, estamos en medio de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, nos enteramos de noticias terribles, esta masacre entre pseudo, porque estos no son hinchas, o sea, es gente que la verdad no sabría cómo describir ahorita, poner con palabras, que está confundiendo absolutamente las cosas y que además son cuestiones que tienen que tener sanciones ejemplares para dejar un precedente y que esto no vuelva a ocurrir bajo ningún contexto. Y claro, y uno a veces escribe algunas cosas diciendo que esto no puede suceder o demás, sentando alguna postura, la gente dice, pero ¿por qué no mencionas lo que sucede aquí en nuestro país? Y por supuesto que lo mencionamos, el día de ayer han habido enfrentamientos, hoy también, y no estamos de acuerdo en lo absoluto, por el contrario, nosotros, y hablo por el panel completo, rechazamos la violencia en cualquiera de sus formas y la violencia tiene muchas maneras, valga la redundancia, de manifestarse. Evitemos, como dice Oscar, pequeñas cosas o términos que utilizamos con cotidianeidad porque esas cosas son las que marcan la diferencia al final y la violencia también a través de redes sociales, es un espanto. Entonces, seamos responsables con lo que queremos transmitir y con lo que pretendemos como sociedad, porque la verdad que últimamente hace mucho ruido las situaciones que se están generando y que está perdiendo de vista lo más importante. No hay nada que esté por encima de las vidas de la gente y lo que ha sucedido entre... que son vándalos del Querétaro. Yo sinceramente creo que esto excede a lo que es el fútbol, creo que la sociedad humana, o sea, está enferma. Y mientras nosotros esto fomentamos guerras entre nosotros, fomentamos este tipo de situaciones atroces, barbarie en un estadio de fútbol, con los hinchas, con los protagonistas, en fin, con todos los involucrados. O sea, la pandemia está así mirando, así como nos matamos entre nosotros. Ya no me necesitan más. Ellos solitos lo hacen. Sí. O sea, puede sonar inónico, puede sonar estúpido, pero a veces es la realidad, ¿no? Entonces esto, como dicen todos ustedes, o sea, lamentablemente desde nuestra posición o desde la posición de cualquier persona que no tiene capacidad de mando en esta circunstancia, simplemente nos queda, o sea, esperar que no vuelva a ocurrir. Simplemente nos queda esperar que no vuelva a ocurrir y que de alguna u otra manera las personas, los seres humanos, podamos cambiar el chip. Podamos cambiar el chip y que nos ayuden a cambiar el chip. ¿Quiénes? Las autoridades, justamente las que tienen que preservar por el orden, los que tienen que preservar la guía humana, los que tienen que preservar el sistema social en el cual nos tenemos que desenvolver en el día a día y tenemos que vivir, justamente, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja. A mí no me entra en la cabeza. Si a mí me dices, pide esto, dame una explicación de lo que ocurrió, no la tengo. No la tengo. Esto... Y simplemente espero dentro de la ignorancia y del pequeño entendimiento que uno pueda tener en la situación que quienes tengan que ver en esto tomen las medidas correspondientes. Hablo de, en este caso en particular, Estado mexicano, Federación Mexicana de Fútbol, los de la Liga MX y fundamentalmente la FIFA, que es el dueño del negocio. Y la verdad es que es una impotencia enorme, porque yo no sé qué nivel de... No encuentro una palabra que no sea un insulto, la verdad. Voy a tratar de no decirlo por un respeto a la gente, pero qué nivel de poco humano de poco humano tienes que ser para no solo patear a cualquier persona, sino yo... Habían imágenes de padres y madres abrazando a sus hijos menores para que no les caiga la patada a sus hijos, sino que les caiga a ellos. Y tú, a pesar de eso, a pesar de que veas eso, lo sigues pateando. Solo porque se pone una camiseta de fútbol. Solo porque se pone una camiseta de fútbol. Imagínate que tú vas al estadio con tu familia y encuentras que empiezan a pegarle con palos a tu madre. O sea, qué hijo de puta tienes que ser. No me frieguen. En realidad, el nivel de impotencia que siente uno cuando ve estas cosas... Y esto ya comparto con lo que dice Juan Reynoso. Esto ya escapa del fútbol. No es que se manchó el fútbol ayer. No es que se ha manchado el fútbol. Esto ya no es del fútbol. Esto es una sociedad que está hecha puré. Está hecha porquería en la cabeza. Como bien dice el chino también. No. La verdad que no quiero seguir hablando porque me van a terminar censurando las palabras que podría terminar diciendo. Pero la verdad... No, el nivel de impotencia y bueno. Lo único que me queda esperar es que se sancione lo que se tenga que sancionar. La FIFA está consternada por el traje coincidente ocurrido en el estadio La Corregidora de la Ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y Atlas. Los actos de violencia en el estadio La Corregidora son inaceptables e intolerables. La FIFA se une a la Federación Mexicana de Fútbol y de la CONCACAF para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias. Una vez más, la FIFA desea subrayar que la violencia no debe tener cabida en el fútbol y seguiremos trabajando con todas las partes involucradas para erradicarla de nuestro deporte. Un mensaje que... Cuidado que no dice nada, ¿no? Claro. Que no dice nada... Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará...